Cuéntanos un poco Un poco qué hemos hecho, qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer después Nos hemos recorrido a las calles de Baleta y tiene muchas puestas Muchísimo Pero está muy bien construido porque es totalmente cuadrado y si te coges la calle y no quieres poner llegas al sitio que más o menos esperabas No es como es Llema, que coges una calle y te manda a tomar a otra punta de la isla No, esta calle se ha tenido que hacer después Y qué hemos visto Hemos visto los hospitales Ya está Hemos ido a la experiencia en Malta que como cuesta 9 euros hemos decidido que la experiencia la pidimos nosotros Hemos visto a la iglesia de Saunita cuyo nombre no recuerdo Y nos falta poner la Catedral esta y el Museo de Artología Y ahora vamos a comer aquí en... 2 pizzas 2 pequeñas pizzas 1 de... 2 pecs Ah, 2 pecs 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 2 pecs